Bienvenidos a la resolución de las preguntas selectas del examen ENAM 2020. Hace poco hicimos comentarios del examen de una manera extendida, donde hablamos acerca de los puntos de vista tanto del examen, de la academia y también de nuestros estudiantes. Esta idea de poder compartir la dinámica, de cometer unas preguntas, es una idea que nace de poder mostrar a nuestros estudiantes al mundo entero. La academia siempre se ha caracterizado por trabajar no solamente la estrategia para un examen, sino el contenido académico para la vida. Y una manera de poder compartir con todos en nuestra comunidad médica es con los propios protagonistas de este examen que lo puedan resolver. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes, tanto peruanos como extranjeros, que han rendido esta prueba. Una prueba importante, necesaria, para poder colegiarnos, para poder al menos tener una suficiencia teórica, que no necesariamente se respalda en toda la capacidad médica, que es mucho más que una teoría, porque el arte y la experiencia que se va uno a obtener con los años, pues va a ser inagotable. Es por eso, y muy necesario, que compartamos, como una comunidad médica, como una hermandad gigante, en la cual estamos para ayudarnos, estamos para inspirar, estamos para mejorar. Esta dinámica que nace de ver a través de los ojos de los estudiantes una visión distinta de cómo ellos interpretan el mundo de la medicina hoy, nos va a permitir a nosotros entender y ahondar, aún más, cómo tenemos que enseñarles y cómo tenemos que transmitir el conocimiento. Es por ello que estamos muy orgullosos de todos ustedes, en general. El día de hoy vamos a iniciar esta secuencia de charlas que van a hacer en el ENAM, y va a comenzar, primero, Sebastián Echandía, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que ha obtenido el puntaje de 17.67, un puntaje alto, un puntaje bastante meritorio por su esfuerzo y por la dedicación que él ha dado para dar esta prueba, una prueba totalmente diferente a todas las pruebas que antes se han dado en el ENAM, porque han sido virtual, con escenarios totalmente de estrés, con escenarios totalmente distintos, a los cuales uno normalmente se prepara para enfrentar una prueba, como todos los médicos siempre enfrentamos pruebas, por lo cual es muy meritorio el resultado, fruto de su esfuerzo, fruto de saber aprovechar todas las condiciones que él tiene para poder salir adelante. Y por ello es una inspiración para muchos estudiantes que vienen ahí, en el mismo camino, enrumbados. Asimismo, todos los demás estudiantes que han logrado aprobar en esta prueba, si bien ha habido muchos defectos técnicos que probablemente han escapado de las manos de la resolución del examen, es importante entender de que necesitamos estar capacitados y preparados para poder dar pruebas de alto rendimiento. Los médicos tenemos que exigirnos más de lo que normalmente las universidades quizás nos ponen límites, es porque el paciente lo merece, es porque necesitamos tener mejores habilidades técnicas y habilidades académicas necesarias. Es por ello que voy a dar pase a Sebastián Echandía para que inicie esta secuencia de resoluciones, de preguntas y vamos a ver desde su punto de vista el comentado, como alumno, de lo más natural, de cómo le interpreta la medicina y cómo lo podemos aprender desde su punto de vista. Igualmente seguirán mis colegas en la academia presentando a los otros estudiantes que vienen aquí a dar rostro, a compartir con todos nosotros y poder hacer una sesión breve, pero una sesión emotiva, porque es la manera creo que más bonita de la medicina, el poder ver cómo las nuevas generaciones vienen, comienzan a marcar una pauta y comienza a haber un cambio. No se olviden que la carrera de medicina no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. La perseverancia los va a llevar lejos y es importante no quedarse tristes si en un primer paso no hemos podido avanzar. No, tenemos muchas oportunidades, tantas como estrellas existen. Así que ustedes pueden y tienen toda la capacidad de poder seguir saliendo adelante. Van a haber muchas más pruebas, van a venir más obstáculos en su vida, mucho más allá grandes que un examen. Y ustedes tienen que estar preparados para todo esto. Así que lo dejo con Sebastián y disfruten de la resolución. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echandía, alumno de Medicina de la Universidad Peruana Caetano Heredia. Y el día de hoy les voy a compartir una resolución de 10 preguntas del ENAM que vamos a dar hace unas semanas, 2020. La primera pregunta es de una mujer de 60 años que dice que a las 6 horas de pérdida de su ser querido acude emergencia por un cuadro de dolor torácico opresivo asociado a cambios en el segmento ST y elevación de enzimas cardíacas. A los 7 días tiene revisión completa de los cambios de café y no presenta secuelas. Entonces nos piden el probable diagnóstico. Acá el principal dato importante es lo de la pérdida del ser querido. Y bueno, mujer a 60 años vamos a ver de ahí porque es también un dato clave. Lo otro importante es la elevación del ST que nos habla de hecho de un síndrome coronario agudo del tipo ST elevado pero que a los 7 días tiene remisión completa del cuadro y no tiene secuelas. No hay diferencia de un síndrome coronario agudo y no dicen nada que ha recibido tratamiento. Lo más probable en este caso sería la miocardiopatía de Takotsubo. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Entonces se llama Takotsubo por esta vasija rara que usan, me parece que los japoneses, para cazar pulpos. Y el corazón adquiere en esta imagen una forma parecida. Y es por unas anomalías en la motilidad del miocardio que vamos a ver en un ratito. Se ha visto que esta enfermedad está asociada más, o esta miocardiopatía está asociada más a mujeres de mayor edad por la pérdida de estrógenos y se ha asociado también a enfermedades psiquiátricas de base. Entonces por eso en la pregunta del hecho que sea una mujer de 60 años nos apoya al diagnóstico. Hay distintos desencadenantes de la miocardiopatía de Takotsubo. El más frecuente es el síndrome del corazón roto que le dicen por la pérdida de algún ser querido o algún evento intenso que ha sucedido recientemente en la vida de la persona. Pero también hay uno que se llama el síndrome del corazón feliz. Que es por una alegría súbita pero muy intensa que también puede causar este cuadro. Sin embargo lo clásico y lo más frecuente es el síndrome del corazón roto. Y típicamente por alguna muerte de algún familiar querido. Y por otro lado también hay desencadenantes físicos. Que le dicen a veces la Takotsubo secundario. Que suele ser cuando el paciente ya está hospitalizado por otra causa. Pero tiene una enfermedad severa de base que hace que el miocardio sufra más. Y también genere falla aguda. Como el caso del Takotsubo por corazón roto. El mecanismo principal que trata de explicar esto es una liberación masiva de catecolaminas. El caso típico del paciente que le da una mala noticia y tiene una liberación masiva de catecolaminas. Y esas catecolaminas lo que causan es un aturdimiento del miocardio. Entonces el aturdimiento como recuerdan no es una muerte o isquemia del miocardio per se. Sino es que deja de funcionar agudamente. En el caso también de aturdimiento por ejemplo con quimioterapéuticos del Trastuzumab. Que causaba típico aturdimiento miocardio. A diferencia de otros medicamentos que te pueden causar necrosis miocardica. Entonces acá el mecanismo es similar. Que la liberación masiva de catecolaminas aturde al miocardio y hace que no pueda funcionar por ese momento agudo. Pero como lo aturde de ahí puede volver a funcionar sin ningún problema. Obviamente que pueden haber ciertas complicaciones en el momento agudo. Sin embargo el 95% se recupera a las 4 o 8 semanas. Entonces la mayoría de pacientes tiene un pronóstico bien bueno. Pero hay que hacer el manejo agudo en ese momento para evitar que tenga secuelas. Entonces el caso típico es de la mujer posmenopáusica que tiene un evento desastroso por así decirlo en el momento agudo. Y que tiene un cuadro igualito a un síndrome coronario agudo clínicamente y por EKG no se puede diferenciar. Por eso vamos a ver en el algoritmo que siempre hay que suponer que es un síndrome coronario agudo o un infarto como le decimos. Hasta demostrar lo contrario. En el EKG lo que hay es elevación del segmento ST en varias derivadas. Incluso algunos dicen que en todas e incluso unos dicen que es bien específico el hallazgo del ST elevado en ABR. A diferencia de por ejemplo la obstrucción del tronco de la coronaria izquierda que te da depresión de ST y en el ABR te da elevación. Pero en el resto de depresión acá es elevación en todas. Pero si no está tampoco lo descarta. Las troponinas y las escimas sí están elevadas por eso es que es prácticamente un cuadro igualito a un SICA ST elevado y el diagnóstico es de descarte. Entonces para definir ST elevado estas son las definiciones por derivadas que siempre tenemos que tener en cuenta para el cuadro de SICA. Y recuerden que todas las derivadas es más de un milímetro la elevación del ST respecto al punto J que es el que está en el cambio del QRS a la onda T. Y en las dos derivadas especiales que es B2 o B3 tiene que estar elevado más de uno pero dependiendo de la edad del paciente. Si es mujer cualquier edad más de 1.5 o un cuadradito y medio. Si es varón mayor de 40 años es más de dos cuadraditos. Y si es varón menor de 40 años es más de dos cuadraditos y medio. Entonces para definir un SICA ST elevado o un STEMI el punto de corte es mayor o igual de dos derivadas. O sea una elevación del ST mayor o igual de dos derivadas pero que cumplan estos criterios. Y el algoritmo de la guía europea de Takotsubo dice que en todo paciente con dolor torácico o disnia que es un síntoma típico siempre hay que ver un EKG como sabemos. Entonces si tiene ST elevado el manejo es como cualquier ST elevado que se hace en geografía coronaria para irse a PSI que es el cateterismo constant. Y en nuestro país que en la mayoría de hospitales no hay es fibrinólicis. Pero en general ST elevado tiene que ir a coronariografía de emergencia. Ahora si es que no tiene elevación del ST podría seguir siendo un Takotsubo inclusive pero un poco más atípico. Y hay estos criterios de InterTAC. TAC viene del Takotsubo que usa distintas variables entre ellas las que hemos mencionado anteriormente. Para poder definir el riesgo si es alto riesgo de tener Takotsubo o no alto riesgo de tener Takotsubo. Y como vemos si tiene alto riesgo de tener Takotsubo y no tiene ST elevado es decir que es una emergencia de un STEMI. El siguiente paso es hacerle un ecocardio porque el ecocardio es donde vamos a ver realmente estas anomalías de la función miocardica y del corazón que nos van a dar el diagnóstico más preciso de Takotsubo. Ahora si es que ST elevado se tiene que manejar como cualquier ST elevado. Hacemos una geografía coronaria y tenemos que ver si es que hay lesiones coronarias. Porque en cualquier caso de un SICA que es el síndrome coronario uvo es un problema de ateriosklerosis que obstruye la coronaria totalmente. Por eso es un ST elevado, una isquemia súper epicárdica. Y en este caso si es que hay se tiene que manejar como tal. Así sea una paciente que le acaba de dar una mala noticia u otra cosa, si encontramos una lesión tenemos que hacer el STEMI y el manejo respectivo. Si es que no hay, hay que ver si es que la paciente tiene riesgos de otras diferenciales como en este caso miocarditis. Pero en general si es que en la angiografía coronaria vemos que no hay una causa per se de obstrucción coronaria, el siguiente paso sería hacer un ecocardio igual que en el caso de acá. Entonces lo importante es siempre manejar todo el dolor torácico uvo como si fuera un síndrome coronario uvo. Y ya de descarte podemos diagnosticar el Takotsubo. Y en la pregunta recuerden que decían que la paciente retornaba normal la siguiente semana. Entonces de cierta forma nos están diciendo que no tuvo un evento coronario agudo por obstrucción ateroplerótica que se rompió la placa y generó un trombo. Entonces el caso típico de Takotsubo es que hay este balonamiento apical del corazón y donde toma la forma típica. Y esto es por una mezcla de varios factores. Primero en la parte apical del miocardio no se mueve, o sea hay asinesia. La parte media tiene hipoquinesia y la parte proximal tiene hipersinesia, o sea se mueve mucho. Y al combinar todos esos distintos movimientos hace que en la sístole adquiere esta forma de balonamiento apical que es la forma más frecuente y que le da el nombre clásico de Takotsubo. El problema de la hipersinesia basal izquierda dice que se mueve mucho el miocardio que está cerca de la base, es decir donde está el origen de la válvula aórtica, es que genere obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo como en el caso de la miocardiopatía hipertrófica por ejemplo, que algunas pueden ser obstructivas y otras no. Entonces acá también puede suceder lo mismo, esta hipersinesia puede obstruir la salida de la aorta que estamos viendo acá, que es la base del corazón, y generar una obstrucción de la salida de la aorta, eso causaría una insuficiencia cardíaca aguda por una caída del gasto cardíaco y que se tiene que manejar como tal. Pero el problema de esto, y al igual que la miocardiopatía hipertrófica, es que no le podemos dar endotrópicos a estos pacientes. Si le damos medicamentos que estimulan más la contracción miocárdica, lo que vamos a hacer es estimular este miocardio que ya está hipercinético a que se contraiga más. Entonces vamos a llevar a que obstruya más el tracto de salida del ventrículo izquierdo y empeore al paciente. Y lo mismo es para la parte de la miocardiopatía hipertrópica, que siempre te dicen no les des endotrópicos positivos, sino dale beta bloqueadores al tratamiento. Y entonces, eso es importante recordar si es que tuvieran este problema al paciente, que solo ocurren del 20%. Pero aparte de eso, el manejo es del tacotsubo, si es que no tiene problemas agudos, si es que no tiene arritmias como cualquier problema de miocardio, si es que no genera trombos por el hecho de que no se está moviendo bien, es darle yecas o arados y o beta bloqueadores hasta que el cuadro se autolimite, que era dos a cuatro semanas. Entonces se les da un manejo como una insuficiencia cardíaca sistólica, esperando a que en unas semanas remita. Y si es que hay alguna causa de fonda, como depresión, ansiedad, también hay que tratarlo. En otra de las claves decían el síndrome X. El síndrome X es un problema de la microcirculación coronaria que está acá, y no hay que confundirlo del tacotsubo. El síndrome X también es frecuente en mujeres, más frecuente en mujeres en edad joven, y tiene que ver sí con aterosclerosis, y algunos dicen también con aumento de la sensibilidad al dolor. Entonces, a veces esta microcirculación se afecta por motivos que no se conocen, algunos factores de riesgo se parecen a la aterosclerosis, y causan una angina típica en una paciente joven, pero que al momento de hacerle una coronagrafía no vemos ninguna obstrucción en las coronarias. Y tampoco vemos vasoespasmo, que es otro diferencial importante. Entonces, ese es el principal punto a llevar del síndrome X, que es un problema de la microcirculación, o que tiene aterosclerosis mínima, porque a veces asocian estos factores de riesgo, o que simplemente hay un aumento en la sensibilidad al dolor que le causa, ante un mínimo esfuerzo, angina de pecho. Y no confundirlo a esta angina vasoespástica o trismetal o variante, que es por un vasoespasmo coronario. Entonces, cuando hacemos una coronagrafía, acá sí vamos a ver vasoespasmo coronario. Y a diferencia del psica típico, del hima tipo 1, es que no hay un trombo que lo obstruye, sino que es un vasoespasmo coronario. Es típico en pacientes a veces mayores, suele ocurrir en la noche cuando están en reposo, a veces asocia tabaco, como no, pero el tratamiento suelen darle nitratos para poder vasohilatar las arterias, y evitan darle beta bloqueadores, porque sobrecargarían el sistema de vasoconstricción. Porque recuérdense que acá, en las coronarias, lo que trabaja es el beta 2, ¿no? Entonces, si de cierta forma bloqueas el beta 2, vas a hacer que ocurra vasoconstricción. Y otro dato importante de esto es que las enzimas coronarias están normales, o sea, los biomarcadores cardíacos están, ok, no están elevados. A diferencia de Takotsubo y de un síndrome coronario que sí eleva las enzimas cardíacas. En Takotsubo se elevan menos, y de ahí bajan y se normalizan, pero en el Prince Metal no se elevan, salvo que la vasoconstricción ya sea intensa, ¿no? Y otra cosa importante de vasoconstricción en jóvenes sería la cocaína, que vendría un paciente con hipertensión, con uniriasis y con dolor de pecho, podría ser otra causa de vasopasmo coronario asociado a un cuadro del síndrome coronario agudo. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, que es un varón de 62 años, hipertenso, controlado con captopril y hemlohipino, y que viene con tos seca intermitente, que lo han evaluado varias especialidades, y no han encontrado nada. Acá lo único que hay que hacer es recordar que los gíecas asocian a tos seca crónica, y lo que habría que hacer es retirarle el captopril. Si queremos cambiarlo por otro medicamento, podemos darle los arados, que son las alternativas a los gíecas, en el caso que el paciente tenga efectos adversos, como la tos seca, ya que estos no causan el efecto de tos seca, a diferencia de los gíecas. Entonces los arados son los que terminan con los sartanes, los sartán, iber-sartán, caber-sartán, entre otros. El mecanismo principal de esto es la bradicinina. La bradicinina es una molécula, una hormona que lo que causa es vasodilatación y que también causa dolor en la parte de la inflamación. Esta molécula es degradada por dos moléculas, aparte, importantes, que son la ECA y el inhibidor de C1. La ECA es la enzima correctiva de la angiotensina, que es inhibida por los gíecas, que ya conocemos, y el inhibidor de C1 es una molécula de complemento, que ahorita vamos a ver su importancia. Entonces estos dos degradan a la bradicinina, por lo tanto disminuyen los niveles de bradicinina y disminuyen la tos. ¿Por qué causa tos de bradicinina? Porque este edema que causa la misma bradicinina por defecto de vasodilatación también ocurre en la glotis. Si se le ocurre en la glotis, hace que el paciente sienta este reflejo de tos y tenga que toser. Y es tos seca porque no es que produzca moco ni nada por el estilo. Entonces cuando nosotros inhibimos la ECA, lo que hacemos es que no se pueda degradar la bradicinina y sus niveles aumenten. Por eso es que los gíecas en 10 a 15% de pacientes se asocia a tos seca crónica. Y el inhibidor de C1 es una molécula de complemento que tiene otra función, pero que adicionalmente tiene la función de degradar a bradicinina, igual que el ECA. Y esta molécula es importante porque en los pacientes con angioedema hereditario está deficiente. Entonces los pacientes con angioedema hereditario tienen déficit de C1 inhibidor, entonces tienen problemas de complemento, de hiperactivación del complemento, porque como su nombre lo dice, inhibe el complemento, pero también tienen problemas de angioedema, que es un edema profundo de tejido celular subcutáneo que a veces puede cerrar las vías a él. La tercera pregunta nos habla de un varón de 10 meses que está con lactancia entrecortada, taquimnia, sudoración, y está con polimnéico, taquicárdico y hepatomegalia leve con un soplosistólico. Entonces nos dicen con qué fármaco iniciaríamos el tratamiento. Lo más probable y como ya conocemos es que se trate una isecenio natal y en estos casos el principal tratamiento en el momento agudo, porque nos dicen iniciar el tratamiento, sería quitarle los síntomas, que está el paciente sobrecargado de líquidos. No nos dicen nada de hipoprofundido, de hipotenso, entonces podríamos darle un diurético sin ningún problema. Ahora, para hablar un poco de los hallazgos que podemos hacer en la recta de tórax, según las cardiopatías congénicas, que son las causas más frecuentes de DSC en el periodo pediátrico, vamos a ver ciertas imágenes que son típicas y que tenemos que recordar. Antes, primero que nada, del C y A, hay tres tipos de C y A, el secundum, el primum y el del seno venoso. El secundum es el más frecuente y la típica pregunta es que hacia dónde debía el eje. Entonces secundum debía el eje a la derecha, mientras que primum debía el eje a la izquierda, eso sí, acuérdanselo. Y el del seno venoso es el tercer tipo que es menos frecuente. Entonces si nos dan un corazón en forma de gota, es típico de tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía cianótica, es la más frecuente en mayores de un año, porque parece que antes de un año no hay tanto hipertrofio del trículo derecho, entonces nos genera el shant típico de derecha y hierba. A veces también hablan de la pentalogía de Fallot, cuando tiene un C y A. Y lo otro también importante es que en menores de un año, la radiografía no sería del corazón típico en gota, sino tendría un pedículo angosto con campos pulmonares hiperlúcidos, por el hecho de que tiene poca circulación pulmonar. En el caso de un huevo sobre una cuerda que le dicen, el corazón en forma de huevo es típico de la transposición de grandes vasos. Y el otro corazón es el corazón muñeco de nieve, que es típico del drenaje venoso pulmonar total anómalo. Pulmonar total anómalo. Donde las venas derechas drenan incorrectamente, ¿no? Las venas pulmonares drenan incorrectamente al lado derecho en lugar del lado izquierdo, que es dentro del aurículo izquierdo. Y el otro corazón es el corazón en forma de caja o de jarrón, que a veces le dicen que es típico de la anomalía de Epstein, que es una atrialización de la aurícula izquierda. Entonces tenemos de la aurícula derecha, perdón, tenemos acá la aurícula derecha, el ventrículo, y esta aurícula derecha crece, o no crece, simplemente las valvas no llegan a subir adecuadamente, y ocupan la mayor parte de la cavidad derecha, a diferencia del ventrículo derecho que se queda chiquito. Y se asocia al litio materno, eso también hay que acordarnos. El otro es el signo del 3, que ocurre en la aorta, y como ocurre en la aorta, es típico de la coartación de aorta. Y también te puedes tener las muecas costales acá, que se llama el signo de Roesler. Lo importante es la clasificación de rosa, así como hay un Nija para adultos, en los lactantes o en los niños, es la clasificación de rosa de preinsuficiencia cardíaca, que es lo mismo, o sea, uno es asintomático, cuatro es al reposo, y dos y tres tienen síntomas, unos moderados y otros severos. Pero a veces también se le añade acá síntomas sin alteración del peso, sin delta del peso, y acá síntomas con delta del peso, o sea, o que baja peso, o que simplemente no gana peso, o que tiene una alteración en el crecimiento, en el crecimiento y desarrollo. Entonces, entre eso, eso nos permitía distinguir entre dos y tres. Y estos son los estallidos ABC típicos de la AHA para ICC, pero lo que mencionaban acá en Up to 8 es para el tratamiento específico de cada uno, y siempre se comienza con yecas, como hablamos también en suficiencia cardíaca sistólica en adultos, y podemos agregar beta bloqueadores, una vez que el paciente esté estable, y o digoxina si es que se requiera, igual que en la parte de adultos, los que mejoran la mortalidad, los que no mejoran la mortalidad. Sin embargo, en pediátricos no hay tantos estudios de mejora de mortalidad, todos a mayoría son extrapolados de adultos, pero la lógica es la misma. Entonces, en la pregunta, regresando a la pregunta, nos decían, un paciente que viene con una ICC aguda, que no nos hablan nada, que esté hipotenso, entonces podemos darle furosemía para iniciar el tratamiento. Ya a largo plazo le podríamos dar el manejo de ICC per se. Entonces, por eso la respuesta era furosemía, porque nos dicen iniciar el tratamiento, y el paciente está hiperbolémico. Luego, bueno, acá una pregunta de hipoglicemia. Es un varón que tiene diabetes, o sea, usa insulina, como dice acá, ahí viene con hipoglicemia, no menos en 38. Y nos dicen, ¿cuál es la indicación de hipoglicemia? Tenemos que recordar que el tratamiento es dextrosa, entonces las dos claves que nos quedan son dextrosa, o alguna azúcar bioral, ¿no? Entonces, estas dos se descartan. La única duda sería si es a 33% o a 5%. La respuesta es a 33% o a 50% que no hay acá en Perú. En cambio, a 5% es lo que se da después en infusión, a 5 o a 10%. Recuerda simplemente que es dextrosa a 33%, porque tiene más glucosa, ¿no? No le va a saber algo que tiene tan poca glucosa con tanto volumen. El punto de corte, para decir, cuando hay síntomas, es menos de 50 a 70. Excepto, en este caso, que se llama la disautonomía asociada a hipoglicemia, donde pacientes que tienen hipoglicemias repetidas, lo que hacen es que estas hipoglicemias repetidas activan el sistema simpático, activan el sistema simpático tanto que ya, por así decirlo, se cansa, y llegan a haber episodios de hipoglicemia, donde no se activa el sistema simpático, no se activa lo suficiente, hay una contrarregulación inadecuada, y el paciente casi no tiene síntomas, o tiene síntomas con niveles mucho más bajos de glucosa, recién como 30 reciben, le aparecen los síntomas, cuando en realidad, a partir, por ejemplo, de 40, de 50, ya podría estar causando daño el sistema nervioso central. Y eso es típico en pacientes, por ejemplo, tipo 1, que son dependientes de insulina, o tipo 2 avanzado ya, que también se vuelven dependientes de insulina, que hacen hipoglicemias asintomáticas. Por eso es importante tener un control estricto de la glucosa, no solo para los casos de hipoglicemia, sino también para los casos de hipoglicemia, sobre todo si está recibiendo insulina o sulfonilurias. Los síntomas de hipoglicemia se pueden dividir en neurogénicos y neuroglucupénicos. Los neurogénicos son los autonómicos por activación del simpático, y los neuroglucupénicos son por déficit de glucosa en el cerebro, o sea, coma, convulsiones, entre otros. Los autonómicos pueden ser del sistema parasimpático o del sistema simpático. Parasimpático como náuseas, vómitos, diarrea, inclusive simpático, taquicardia, puede haber hipertensión, puede haber estrés, sensación de muerte, entre otros. Lo importante acá es que los beta-bloqueadores, que sabemos que bloquean al simpático, como bloquean al simpático pueden enmascarar los síntomas neurogénicos o autonómicos de la hipoglicemia. Por eso pacientes diabéticos que toman beta-bloqueadores y a la vez están tomando sulfonilurias, por ejemplo, que es un medicamento que hace tendencia a hipoglicemia, a veces no es tan recomendable porque le podría enmascarar los síntomas de hipoglicemia y hacer que el paciente no se dé cuenta que tiene una hipoglicemia y ya esté generando daño en el sistema nervioso central. El diagnóstico per se se tiene que hacer con la triada de WIC, porque son los síntomas que hemos hablado ahorita, el alivio de síntomas una vez que le iniciamos glucosa y niveles bajos de glucosa en sangre. ¿Cómo definimos niveles bajos de glucosa en sangre? Para pacientes diabéticos está establecido que es 70, aunque en realidad puede variar si el paciente tiene síntomas y cumple los otros dos, no hay que ser tan estricto. Y en pacientes no diabéticos uno dicen 55 y otro dicen 60, por el punto que a veces siempre nos preguntan es el de 70 para diabéticos. Importante que si el paciente no es diabético, la causa de hipoglicemia, no es normal que un paciente no diabético haya hipoglicemia, por hacer ayunas nosotros no hacemos hipoglicemia. Entonces, si es que viene un paciente con hipoglicemia y no tiene antecedente de diabetes, tenemos que tomar una muestra crítica, que es un tubito rojo para medir la proteína, el peptidocel, la insulina, el abetidocibutirato, entre otros, y poder determinar la causa. Pero en cambio, si es un paciente diabético que usa insulina, su causa de sulfoniluria, como que la causa ya la conocemos de base, o incluso a veces una sola infección puede compensar a un paciente diabético que usa insulina y causar la hipoglicemia. Entonces, medicamentos que pueden causar hipoglicemia, principalmente acá la quinidina o quinidina, que es usada en el tratamiento de malaria, entonces a veces pacientes con tratamiento de malaria que están recibiendo la quinidina hacen hipoglicemia, que suele ser una pregunta de examen. Y el alcohol también inhibe la gluconeogénesis, y es una causa importante de hipoglicemia en pacientes no diabéticos o también en pacientes diabéticos. Y recuerden que con el alcohol, si tenemos un paciente que viene con hipoglicemia y es alcohólico crónico, hay que darle glucosa más tiamina, o ponerle tiamina inicialmente y después la glucosa de inmediato, porque si le damos solo glucosa, lo que vamos a hacer es depletar más la reserva de tiamina que ya está depletada el B1 por ser alcohólico, y le vamos a empeorar una encefalocatía de Wernig, si es que ya tenía, o desencadenarle una si es que no tenía. Por eso es que hay que darle la mezcla de los dos, la tiamina con la glucosa. Y la biglibenclamía, que es de las sulfonilurias, es la que el tiempo de vida media más largo tiene, por lo tanto es una de las más, de todas las sulfonilurias, la que más propensión a hacer hipoglicemia tienen los pacientes. Y causas de hipoglicemia en adultos, a veces lo dividen que si está, si se ve enfermo o si se ve sano. En general lo importante es falla de cualquier órgano que tenga que ver con el manejo de glucosa, como el IE o el riñón, sepsis también te puede dar hipoglicemia. Déficit de cortisol es importante en el caso de Addison, porque es típico que el paciente venga con hipoglicemia, incluso hubo una pregunta así en el ENAM. Y las causas endógenas, tenemos insulinoma, tenemos necidoblastosis o desordenes funcionales en las células beta. Lo que pasa es que insulinoma es una masa que produce insulina, mientras que necidoblastosis, o la causa funcional es que todo el páncreas difusamente empieza a producir más insulina, porque las células beta se hiperplacian, pero no en forma de una masa como el insulinoma, sino en forma de infusa, lo más frecuente. Y el dumping tardío, que es típico que haga hipoglicemia, por un mecanismo parecido. Entonces, la hipoglicemia y la insulinoma es típica que sea en ayunas, es decir, no postprandial, sino una vez que el paciente ya esté en ayunas, porque simplemente empieza a disparar el tumor que está ahí. A diferencia de la ENESI o la stosis, que es típico que sea postprandial, porque como es como el páncreas que está hiperfuncionante, porque está hiperplástica, las células beta, las células T de Lagerhans, al momento de comer, se libera como loco y le causa una hipoglicemia postprandial. A diferencia del insulinoma, que es como un tumor que de la nada decide liberar insulina, entonces le causa hipoglicemia en ayunas. Y el otro es, bueno, el bypass gástrico, que es el dumping tardío. La hipoglicemia, que es típico del dumping tardío, a diferencia del precoz, entonces más de 30 minutos, una hora de un paciente que hace un bypass gástrico. Y la autoinmune, que es interesante también, es la enfermedad girata, que es mucho menos frecuente, y causa hipoglicemia postprandial tardía. Y es postprandial tardía porque es interesante, porque la insulina, que está secretando normalmente el cuerpo después de comer, se une a los anticuerpos antiinsulina, también hay anticuerpos antireceptores de insulina, que están circulando. Entonces, al momento de unirse, más lo que le va a causar es hiperglicemia, porque no va a dejar que actúe la insulina. Pero después de comer, una vez que termina de comer, el paciente está tranquilo, y de la nada de esos anticuerpos se empiezan a soltar, porque ya dejan de unirse a insulina. Y como se dejan de unir a insulina, la insulina queda libre, ya postprandialmente, después de haber comido, y empieza a actuar. Entonces, por eso es que causa hipoglicemia postprandial, pero más tardía. Eso a veces en la clínica permite diferenciar entre estas tres causas. Y la otra cosa importante es en el test de ayunas, o en la misma muestra crítica, donde medimos insulina, peptido C, y también otras moléculas, pero entre estas dos es lo que nos permite hacer el diferencial. Entonces, si es un paciente que está inyectando sin insulina, porque se ha metido mucho, o porque simplemente está buscando una ganancia secundaria, o quería hacerse daño, lo que vamos a encontrar es niveles de insulina muy altos, por el hecho de que se está metiendo insulina, pero el peptido C es bajo, porque acuérdense que el peptido C es lo que produce el páncreas para producir su insulina normal, es que a veces es una insulina exógena, va a bloquear la producción de insulina endógena, o puede que el paciente simplemente no pueda producir insulina por el hecho de que tiene una diabetes avanzada, y le causa hipoglicemia con insulina muy alta, y el peptido C bajo. A diferencia de una causa endógena, como el caso de la enesidolastosis, o la insulinoma, que la insulina va a estar alta, pero también el peptido C va a estar alto. Y el secretagogo bioral, que son las sulfonilurias, también van a negar los dos. Entonces, para diferenciar estos dos, a veces también se miden sulfonilurias en sangre, puedes medir la droga en sangre, y si te sale positivo acá la droga en sangre, sería para que ha tomado una sulfoniluria, por ejemplo, y si no ha tomado nada, sería una causa endógena, ¿no? Y autoinmune, que es la enfermedad de higiliata, la insulina suele estar muy alta y el peptido C muy alto. A diferencia de los otros que acá está alto, en las autoinmunes, se ha descrito que es típicamente que esté mucho más alto de lo normal. Igual en la autoinmune se puede medir anticuerpo, es decir, el diagnóstico final. Y otro dato interesante es este test de calcio, de estimulación con el calcio, con gluconato de calcio, para diferenciar, no permite diferenciar a ciencia cierta, pero diferenciar entre endecidoblastosis o esa hiperplasia difusa del páncreas versus insulinoma, ¿no? Como el insulinoma suele estar localizado en una sola zona del páncreas, si nosotros inyectamos por acá gluconato de calcio que estimula la liberación de insulina de las células afectadas, sea del insulinoma o las hiperplásticas, va a haber una, nosotros medimos acá en la vena hepática, la insulina. Entonces, si inyectamos por la vena, por ejemplo, por la arteria, perdón, de este lado, va a producir insulina porque es la que irriga justo al que esté el insulinoma. Si le irrigamos por, si metemos el gluconato de calcio por esta arteria, la esplénica, no va a afectar al insulinoma porque esta arteria solo irriga esta parte, ¿no? Entonces no va a haber una mayor producción de insulina porque el gluconato de calcio solo estimula la producción de insulina en casos anómalos, sea endecidoblastosis o insulinoma. En cambio, la endecidoblastosis o la no insulinoma, como todo el páncreas está difusamente hiperplástico, de cualquier arteria que metamos gluconato de calcio, va a estimular la producción de insulina y vamos a medirlo acá. Pero en verdad no es tanto así porque a veces pueden haber varios insulinomas o puede haber una endecidoblastosis heterogénea. Entonces no nos permite decir a ciencia cierta, pero nos permite acercarnos en todo caso. Y puede haberse un motivo de pregunta de examen. Y como para terminar de hipoglicemia, una causa interesante que viene en el hospital cuando estaba externo, bueno, unos compañeros vieron, es el síndrome de Dodge Potter. Viene un paciente de 60 años que tenía un derrame pleural y aparentemente una masa en el pulmón y venía con síntomas como de agresividad que de un momento para otro se ponía agresivo, se le alteraba el sensor y no sabía dónde estaba y le medían una glucosa y estaba bien baja, estaba con hipoglicemia. No, ahí le corregían la glucosa. Pero al final le hicieron una placa, aparte del derrame, con la tomo vieron que había un tumor en el pulmón y terminó siendo con la biopsia todo un tumor fibroso solitario de la pleura. Este no es el paciente, es un reporte de casos, pero fue un caso similar e interesante que se llama síndrome de Dodge Potter. Es un tumor que produce como paraneoplásico hipoglicemia, porque en este caso produce IGF-2, que es como el primo del IGF-1 que es el que todos conocemos. Es un caso interesante de hipoglicemia asociado a un paraneoplásico. Entonces ahora en cuanto al tratamiento, si el paciente está lucio orientado y puede ingerir alimentos, se le da una carga de glucosa de 15 a 20 gramos vía oral y acá están los equivalentes en comidas o en jugos que hay que darle carbohidratos simples de rápida absorción y que incluso los pacientes ya conocen. Entonces a veces le decimos que si está en casa y ve que su glucómetro la glucosa está baja, ingiere una cantidad equivalente y se la vuelve a medir la glucosa en 15 minutos. Entonces acá a veces se habla de la regla de los 15, que es 15 gramos de glucosa y en 15 minutos puede volver a controlar. Entonces si es que no ha respondido ya estando en el hospital o no puede ingerir comida porque está desorientado o no está con el sensor adecuado, se le dan ya las ampollas de destroza, que lo que hacemos acá normalmente es destroza el 33% sin con pollas o a veces 6 en novenoso STAT. ¿Y por qué esta cantidad? Porque lo que recomiendan es 12.5 a 25 gramos de glucosa endovenosa o de dextroza endovenosa. Entonces si hacemos este cálculo para las ampollas y para el porcentaje nos va a salir una cantidad de 16 gramos. Y en otras fuentes dicen que hay que dar dextroza al 50%, 25cc, que equivaldría a 12.5 o a ese 50cc, que equivaldría a 25. Entonces, el problema del Perú es que no hay dextroza al 50%, por eso es que se usa la dextroza al 33%. Pero cualquiera de los dos sería la clave. El problema es que la otra opción era dextroza al 5%. Y la dextroza al 5 o al 10% se usa más que nada para la infusión ya continua una vez que el paciente ha revertido la hipoglicemia aguda. Y lo otro es que si el paciente una vez que revierte está loté, le podemos dar vía oral para que consuma algunos carbohidratos y eso le permita mantener la glucosa. Y el sensorio realmente mejora bastante una vez que se le corrige la glucosa al paciente de pasar de un glasbo o incluso a 8 o 7, puede mejorar hasta 15 y estar lúcido solo por el hecho de corregir la glucosa. El objetivo de la glucosa dicen que es más de 80 a 100 y bueno, la glicemia siempre medirá los 15 minutos posbolo. Es la regla de los 15, darle 15 vía oral y si no responde, 15 minutos posbolo medirle de nuevo la glucosa. Y si no contamos con vía oral ni viendo venosa, es decir, el paciente viene hipoglicémico y está con alteración del sensorio, no podemos colocarle vía porque no le encontramos la vena y tenemos la disponibilidad de glucagón, se le coloca un miligramo de glucagón vía intramuscular o subcutánea y con eso va a mejorar agudamente pero luego le tengo que buscar la vía hidratarlo si es que está hidratado y ponerle la infusión de dextrosa. Pero es una alternativa si es que no encontramos vía endovenosa. En la otra pregunta hablan de un paciente que viene con un familiar porque estuvo en una fiesta patronal y que ha dado un volante de licor y al día del siguiente tuvo visión borrosa hasta acá y ya está mostrado claro que es metanol. Y no despierta las siguientes horas y tiene respiración profunda probablemente cusmaul con un glasgo bajo sin focalización y con una acidosis metabólica severa. Entonces lo más probable es que es una intoxicación por metanol. El hecho que no tenga alteración visual que haya sido una fiesta patronal que a veces dicen que ahí ingieren bebidas que pueden tener metanol porque a veces son albuteradas y el hecho de que haya ingerido abundante de licor. A veces uno de estar en un estado ya de embriaguez absoluta puede ingerir cualquier cosa sin poder discernir hace que sea un factor de riesgo para que ingiera metanol y con la visión borrosa ya más que nada y la acidosis metabólica nos lleva al diagnóstico. Entonces acá para repasar un poco el trastorno de ácido base siempre hay que ver primero si es una alcalemia o una acidemia es decir, el pH en este caso el paciente tiene una acidemia. Luego ver si es por un problema megabólico o respiratorio. En este caso no nos dan el CO2 pero con el bicarbonato que nos dan ya nos dicen que de hecho es una metabólica. No podría haber respiratoria de base si tiene respiración profunda probablemente este taquipnéico entonces más que nada quizá sea una alcalosis respiratoria pero hasta el momento tiene una acidosis metabólica. Usamos la fórmula de Winder para ver si está compensando o no esta acidosis metabólica. Como no nos dan el CO2 no sabemos cuánto está pero calculando si fuera 7 por 1.5 sale 10.5 más 8 18.5 esperaremos que el bicarbonato esté en 18.5 más menos 2. Si estuviera más sería una acidosis respiratoria si estuviera menos sería una alcalosis respiratoria. Después hay que calcular el anion gap y corregirlo por la agúmina en este caso no es anzodio ni cloro para poder calcular el anion gap y el delta ratio para ver si hay un tercer trastorno. Entonces repasando un poco los trastornos de CO2 bases tenemos que las fórmulas compensatorias aparte de la acidosis metabólica que es la fórmula de Winter que sí o sí hay que saberla. La alcalosis metabólica es una que a veces nos olvidamos que es esta que está acá que es 40 por 0.7 del cambio de bicarbonato con respecto a la normal más menos 2 siempre se le pone más menos 2. Y la de acidosis y alcalosis respiratoria la evidencia es aguda o crónica lo que yo hago para agarrarme es los números más 1, 3, 2, 5. Entonces ¿por qué? Porque por cada 10 que cambie el CO2 va a ser 1, 3 si es acidosis aguda o crónica 2, 5. Obviamente por lógica acá sería más 1 y acá sería menos 2 porque si estamos hablando de alcalosis respiratoria esperamos que el carbonato baje para compensar. Y el anion gap ya sabemos que es sodio menos bicarbonato menos cloro pero siempre hay que corregirlo por la albúmina porque la albúmina tiene carga anidativa y puede alterar el anion gap. Entonces si está con hipoalbuminemia el anion gap real va a ser más alto del que estamos calculando y hay que corregirlo con esta fórmula. De causas de acidosis metabólica anion gap alto es tan de montaña siempre me hace bastante ayuda y sobre todo recordar acá los principales como es la ICC por la hipoperfusión en general que genera hiperlactacidemia la uremia también causa el metanol que es lo que estamos viendo ahorita la cetoacidosis en general y el paracetamol por la falla hepática también que es general y son yacidas que en nuestro medio es importante la acidosis láctica el etilenglicol que vamos a ver ahora y los alicilatos. La aspirina es interesante porque primero genera una alcalosis respiratoria porque estimula el centro respiratorio y después genera una acidosis metabólica por desacoplamiento y la fosforilación oxidativa el caso típico es un paciente que toma mucha aspirina y viene con alcalosis respiratoria y luego hace una acidosis metabólica con anion gap elevado después tenemos las causas de hiperlactacidemia a veces se dividen en estos grupos tipo A que es por hipoxia y tipo B que es por no hipoxia las tipo A es la típica que nosotros vemos en pacientes con ICC con isquemia mesotérica entre otros y las tipo B son por causas que no sean por hipoxia tisular como la falla hepática falla renal falla renal que no elimina suficiente de lactato B2 es por toxina drogas y B3 es por erróneos y natos y metabolismo todo esto son L-lactato que es lo que mide el AGA en cambio D-lactato no lo mide el AGA y el D-lactato suele ser producido por las bacterias entonces si tenemos bacterias colónicas que están produciendo en el colon que están produciendo mucho lactato puede ser un paciente que tiene acidosis metabólica anion gap elevado pero que el lactato en el AGA sale normal y tiene anion gap alto por la fórmula que lo estamos calculando y si sospechamos que es por un sobrecrecimiento bacteriano en el colon que está produciendo mucho lactato entonces es de esperarse que en el AGA no aparezca un lactato elevado porque se debería el D-lactato después el delta del ratio es simplemente la división entre el delta del anion gap que es el anion gap que hemos medido menos 12 entre el delta y el bicarbonato que es bicarbonato 24 menos el bicarbonato que hemos medido y acá es para ver un tercer trastorno siempre y cuando esto se hace hay una acidosis metabólica anion gap elevado si no, no se aplica esta fórmula y esa fórmula es interesante porque muchos se olvidan cuál es el punto de corte solo hay que guardarse que es 1 y 2 entonces menor de 1 es acidosis metabólica anion gap normal adicional y más de 2 es alcalosis metabólica adicional a la acidosis metabólica anion gap elevado aparte del trastorno respiratorio que podría tener con la fórmula de Winter y como ya para acordarme cuál es cuál es que si tenemos el delta del anion gap sobre el delta del bicarbonato este el delta del anion gap mirenlo como una constante que tenemos el delta del bicarbonato que es 24 que es una constante menos el que nosotros vamos a encontrar en el paciente si es que este paciente tiene un bicarbonato más cerca de 24 estaría en una alcalosis porque el bicarbonato está yendo hacia lo alto entonces si este está yendo hacia lo alto este bicarbonato estaría más cerca de 24 y toda esta división va a salir un número más bajo y como está en el denominador toda la división va a salir más alto entonces si es que hay una alcalosis metabólica adicional la fórmula el delta del rate nos va a salir más de 2 y la lógica inversa para acidosis metabólica el bicarbonato estaría más hacia 0 entonces este número quedaría más como 24 y la división total sería más hacia un número menor entonces menor de 1 sería una acidosis metabólica anion gap normal adicional y el anion gap urinario es importante para las para las acidosis metabólicas con anion gap normal porque nos permite diferenciar en el caso de la acidosis tubular renal entonces la fórmula simplemente es el sodio urinario menos el potasio urinario menos el cloro urinario lo normal es que sea negativo porque es una medida indirecta del amonio urinario y esto tiene que ver porque se acuerdan que habían ácidos titulables y no titulables el titulable el típico fofato y el no titulable que tenía un límite de excreción y el no titulable el NH4 el amoníaco se convertía en amonio y este lo puede excretar indefinidamente para poder botar ácidos en cambio este tiene un límite por lo tanto si es que esto se altera el riñón no va a poder excretar adecuadamente los hidrógenos y va a generar un acúmulo de hidrógenos en el cuerpo lo que se llama una acidosis tubular renal ahora ¿por qué es negativo? porque estamos sumando sodio y potasio que son carga positiva y rastándole cloro entonces lo normal en un paciente con acidosis metabólica es que el riñón bote hidrógenos y como su única forma de botar hidrógenos la mejor posible es con el NH4 este va a subir en un paciente cuyo riñón funciona bien entonces como este sube por lógica si suben los positivos a expensas del NH4 tiene que bajar los otros positivos como el sodio y el potasio para que la carga positiva total sea similar entonces bajarían teóricamente el sodio y el potasio y el cloro bueno sí igual porque es negativo entonces como estos bajan la resta va a salir negativo porque significa que hay bastante NH4 o sea el riñón está funcionando y está agotando ácidos en cambio si es que es positivo significa que no hay suficiente NH4 por más que el paciente tenga una acidosis metabólica y el riñón entonces no está excretando los hidrogeniones y el sodio y el potasio van a seguir altos porque no hay NH4 que los desplace y el riñón capulinario va a salir positivo eso lo vamos a entender ahorita con la tabla comparativa y después el gap osmolar es simplemente restar la osmolaridad real del plasma menos la calculada que es 2 ódio más glucosa entre 18 la urea esa no se pone porque no tiene tonicidad entonces si es más de 20 o sea si está elevado suelen ser intoxicaciones por alcoholes como metanol etilenglicol etanol entre otros porque generan o tienen efecto de osmolaridad activa o sea jalan agua el exceso de bases a veces lo vemos en el AGA y el valor normal es menos 2 a más 2 o sea si está en más 3 por ejemplo tiene una alcalosis metabólica porque hay un exceso de bases si está en menos 3 por ejemplo hay un déficit de bases y sería una acidosis metabólica esa es la interpretación y a veces tomamos un pH venoso y había una fórmula en up to 8 interesante que decía aproximar más o menos al pH arterial y al pH 2 arterial si nos sale un A venoso y sumando o restando estas concentraciones estos valores en la intoxicación por metanol es típico la neuropatía óptica por eso los pacientes tienen alteración de la visión si te hablan de alteración de la visión que ha tomado licor y que está con un acido sin metabólica anion gap elevado lo más probable es que sea la intoxicación por metanol y el tratamiento muchas veces nos decían que era etanol porque competía por esta enzima el alcohol de cirrogenasa y hacía que el etanol se degrade y que el metanol ya no se degrade a su compuesto tóxico que es el ácido fórmico y el formaldehido pero ahora hay un medicamento que se llama fomepisol que lo que hace es inhibir directamente esta enzima y ya no le tendríamos que dar etanol al paciente el problema es que a veces no hay en nuestro medio y ya le tienen que dar etanol compran licor etanol y se lo colocan en una vía y le empiezan a pasar al paciente y también interesante es que le dan ácido fólico porque estimula la degradación del ácido fórmico que es otro componente de degradación del metanol que causa daño al cuerpo y el etiliglicol es típico de los anticongelantes por ejemplo para los carros tiene un sabor creo que dulce por eso es que a veces lo toman de un cuadro de acidosis metabólica daño un gap elevado igual que el metanol solo que no te causa síntomas visuales pero es típico que en el examen de orina hayan estos cristales de oxalato de calcio que tienen forma de rombóides y acidosis metabólica daño un gap normal están las principales causas que ya conocemos como diarrea o falla renal al inicio porque después ya genera daño un gap elevado pero la que vamos a hablar ahorita es la acidosis tubular renal entonces son cuatro tipos la tipo 3 es mixta que prácticamente no se habla la tipo 1 tiene que saber que es cristal o sea está en el tubulo colector la tipo 2 es proximal o sea está en el tubulo con torneado proximal y la tipo 4 es especial porque es por hipoalosteronismo entonces la tablita que siempre preguntan o que suelen preguntar es esta tablita comparativa de cómo están los valores en cada uno lo importante primero es que la tipo 4 como es por hipoalosteronismo tiene hipercalemia porque la alosterona bota potasio entonces si hay poca alosterona el potasio va a estar alto es la única TR que tiene potasio alto eso nos permite diferenciar esta de la 1 y 2 ahora acá aparece el año un campo culinario como vamos a ver entonces tiene que ver con la formación de NH4 que estábamos hablando lo normal es que sea negativo recuerdan que cuando es negativo se puede secretar indefinidamente el NH4 porque desplaza el sodio y el potasio en qué casos o dónde es que se secreta el potasio dónde es que se secreta perdón el hidrógeno para unirse con el NH3 en el tubulo distal que había en las bombas de hidrógeno entonces si está fallando el tubulo contorneado distal va a estar fallando el anion gap urinario o sea el riñón no va a poder excretar suficiente hidrogeniones por eso es que en la TR tipo 1 que es la distal es que el anion gap urinario es positivo o sea está mal en la tipo 2 que es la proximal que es un problema de la secreción de bicarbonato no tiene nada que ver el hidrógeno porque es secreción de bicarbonato entonces va a estar negativo que es lo esperado y en la tipo 4 que es hipoaldosteronismo la aldosterona también actúa en el tubulo contorneado distal y por eso va a estar fallando la secreción de hidrogeniones y va a estar positivo el anion gap urinario y ahora brevemente las causas de la KTR bueno en niños siempre genética y en adultos para tipo 1 acuérdense las causas autoinmunes en la tipo 2 el síndrome de Fanconi porque es la causa proximal no que falla todo el tubulo proximal entonces tiene bicarbonato en orina fosfat en orina glucosa en orina aminoácidos en orina y la tipo 2 en adultos es típico mieloma múltiple por ejemplo y amiloidosis que está relacionado y de tipo 4 o hipoaldosteronismo depende si la ranina está baja es por AINES por nefropatía de VIH o diabética inclusive entonces nefropatía diabética acuérdense lo como causa importante de ATR tipo 4 que a veces lo suelen preguntar con la fiotensina 2 baja por consumo de IJ en caso era 2 y por este alosterona baja es por Addison espironolactona heparina entre otros pero principalmente Addison también es la causa típica de acidosis con hipercalemia con hipolisemia que también vimos anteriormente en cuanto a alcalosis metabólica acá el algoritmo más fácil de verlo es según el volumen plasmático efectivo como está si el paciente es tipo volémico una de las causas más frecuentes es por contracción es decir este tipo volémico se activa el RAS y al activarse el RAS genera alcalosis por la misma aldosterona y entre otras causas hipovolémicas también tienes vómitos o Barter-Gittelmann que son las causas congénitas entonces lo que llevamos para acordarme a cada uno es en orden alfabético entonces uno es asa gruesa ascendente de Henle y el otro problema está en el túbulo contorneado distal entonces asa gruesa ascendente de Henle está antes en la nefrona y la letra P está antes en la G entonces acá sería un problema del asa gruesa ascendente que es el NKCC2 que funciona como un diurético de Asa y el Gittelmann como la letra G está después de la B vendría como el túbulo contorneado proximal que es el NACL el intercambiador NACL que acá vendría como un diurético T-A-Sida entonces acordando los diuréticos Barter va a tener calcio en orina alto y en cambio Gittelmann va a tener calcio en orina bajo porque las T-A-Sida se acuerdan que aumentaba la reforción de calcio entonces es una causa es uno de los datos clave para poder diferenciar entre Barter y Gittelmann si el paciente viene hipertenso bueno pensar en hiperalosteronismo que puede ser primario si es que la alosterona está baja y la renina está baja como un tumor de Kohn un síndrome de Kohn si los dos están altos es secundario es decir porque la renina aumenta la alosterona aumenta y el caso típico de la astenosis renal bilateral y si los dos están normales puede ser un síndrome de Cushing por ejemplo y si los dos están bajos es decir alosterona baja y teniendo una baja pero que el paciente se comporta como un hiperalosteronismo a veces le llaman entonces a esto pseudo-hiperalosteronismo y es típico del síndrome de Lidl donde falla el NAC que eran los canales epiteliales de sodio y acá el tratamiento era con los diuréticos que bloquean esto que era milonide triampereno de una planta que a veces come unos caramelos en algunos países y lo que hace es inhibir a una enzima que está en los receptores de alosterona para evitar que los corticoides tengan efectos de alosterona entonces lo que hace es degradar el corticoide para que no tenga efecto alosterona en su receptor pero cuando esta enzima falla entonces los corticoides ya tienen acción alosterona y generan hiperalosteronismo pseudo en realidad porque el alosterona en sí está baja y también uso exógeno de corticoides si la presión del paciente está normal entonces hay que ver cómo está el potasio si el potasio está bajo la misma causa de la alcalosis es la hipocalemia o sea la hipocalemia te puede causar alcalosis eso es un dato importante y acuérdense que una causa importante de hipocalemia refractaria es hipomagnesemia entonces si el magnesio está bajo si tenemos un paciente con potasio bajo que no mejora a pesar de darle potasio hay que pensar en hipomagnesemia y si el potasio está normal y el paciente tiene hipercalcemia y falla renal y alcalosis metabólica que estamos viendo ahorita se llamaría síndrome de leche alcalina que es a veces que tomaban antiácidos que venían con un componente bastante de calcio como carbonato de calcio que le da este síndrome la una y la otra pregunta nos hablan de un niño un varón perdón de 21 años que viene por una picadura en su brazo pero que ha tenido un producto generalizado y falta aire es una típica anaspilaxia y no dicen cuál es el manejo inmediato es bien fácil la pregunta o sea marcar adrenalina acá solo recordar que la vía ideal de adrenalina es intramuscular más que subcutánea y si es que no responde recién se lo coloca endovenosa porque parece que en unas claves el ENCIP vieron como clave endovenosa cuando había opción intramuscular pero lo ideal es intramuscular entonces el diagnóstico de anafilaxis se hace con estos criterios que tienen que tener de los de acá pero en general es un diagnóstico que clínicamente en un paciente que viene grave lo vamos a sacar al toque o sea tiene compromiso cutáneo como un urticario pero tiene compromiso respiratorio de otros sistemas tiene shock distributivo por la misma anafilaxia y lo que tenemos que hacer inmediatamente es condocar epinefrina y como vemos acá no hay contraindicaciones absolutas para epinefrina en un paciente que está con anafilaxia entonces agarramos epinefrina y se la colocamos por vía intramuscular un miligramo por mililitro y de esa preparación le colocamos la mitad de la polla o sea 0.3 a 0.5 intramuscular usualmente lo ponen en el muslo en la cara externa si es que no mejora le ponemos a repetir las dosis y es que sigue no respondiendo recién se pasa a endovenoso entonces la vía ideal inicial es intramuscular de ahí también podemos dar otras medidas de soporte de órganos si es que viene con hipotensión le damos salino bolos de salino si es que viene saturando le damos oxígeno si es que viene con bronco constricción le damos salbutamol entre otras así como otras terapias adyugantes pero recordar entonces que es adrenalina vía intramuscular solo si no responde se le pone endovenosa y si no responde a 1, 2, 3, 12 pero la vía ideal es intramuscular este es otro caso que también fue bastante simple un paciente lactante de 9 meses que viene con clínica respiratoria dificultad respiratoria y en el examen físico encontramos crepitantes algunos roncos y sibilantes con neutrofilia y un infiltrado y un nodo en base de mitología entonces todo nos habla de un síndrome de consolidación entonces un síndrome de consolidación debería ser una neumonía típica a veces lactante confunde con bronquiolitis pero no tiene la clínica de bronquiolitis no tiene sibilantes difusos suprépticos difusos no tiene un cuadro este difuso y no tiene o sea en una bronquiolitis no tiene por qué tener neutrofilia tampoco necesariamente y la radiografía de tóraxía es típico de una neumonía bacteriana porque hay una consolidada en bronquiolitis deberíamos atrapamiento de aire podría haber aplectasis así que se complica ¿no? la bronquiolomonía es por una aspiración pero no nos dicen nada que sea un paciente que se ha aspirado la neumonía típica es formicoplasma clavidia en lactantes de nueve meses bueno si nos ponen una neumonía típica sería la típica bueno valga decir típico ahí pero el típico caso que te ponen neclamidia trachomatis que el paciente el bebito que hace conjuntivitis neonatal y después a los seis meses así hace un cuadro tipo coqueluche con eosinofilia con tos tipo coqueluche tos seca y está afebril sin fiebre y el examen físico tiene como un cuadro de sibilante difuso como si fuera una neumonía típica ¿no? esta es la neumonía pertusoide afebril o eosinofílica que le dicen que es típico de clavidia trachomatis y el antecedente de una conjuntivitis no sabía sospechar en ese diagnóstico pero acá es un cuadro típico de una neumonía típica como dice su nombre la siguiente pregunta es un recién nacido prematuro que tiene movimientos bucolinguales masticación nos dan por hecho que son convulsiones y nos dicen de qué tipo entonces son automatismo o también las llamadas convulsiones sutiles que son las son las más difíciles de diagnosticar y algunos dicen que las más frecuentes suele ser una pregunta discutida de banco solo recordar que las convulsiones que son las sutiles que son las que se están describiendo acá ahorita las tónicas las clónicas y las mioclónicas entonces las clónicas son sacudidas lentas las tónicas como dice su nombre es tónico o sea se queda duro es una extensión y las mioclónicas son sacudidas rápidas como las suelen describir en las preguntas a veces se asocian por ejemplo la encefalopatía hipoxiculquémica por eso quizás nos dan a pegar 3 al minuto y 7 a los 10 minutos como que ha tenido cierto daño al nacer y también que es prematuro que le aumenta el riesgo de tener convulsiones y también acordarse de hipoglicemia como causa importante la otra pregunta nos ponen una gestante de 12 semanas con un IMC de 30 no nos dicen si es pregestacional o actual aunque 12 semanas bueno tampoco es que haya ganado mucho peso pero de hecho que el IMC está aumentado y que en su primer control prenatal está acudiendo recién y tiene una glicemia en ayunas de 90 y que es lo que nosotros le recomendaríamos para esto hay que recordar los puntos de corte para diabetes gestacional entonces la clave acá es esta que está acá y vamos a discutir por qué primero los factores de riesgo para diabetes gestacional son todos los que están acá que de hecho ya los conocen importante resaltar la etnia por ejemplo el hecho de ser hispano de Perú ya no pone en riesgo de diabetes gestacional entonces por el hecho de ser una gestante nacida en Perú ya tiene factor de riesgo para diabetes delito gestacional y entre otras entre otros factores de riesgo que también son comunes con los de la diabetes y esto se ve al actógeno placentario que llega a su pico a las 24 a 28 semanas y eso tiene que ver con el momento en que hacemos el test de tamizaje en cierto grupo de pacientes y se eleva desde las 20 semanas o sea recién el segundo trimestre que se esté elevando por eso si es que antes o sea el primer trimestre que tiene la glucosa alterada no tendría por qué ser de la gestación porque el actógeno placentario todavía no está en su pico sino tiene que ser algo que ya viene cargando lo de antes y eso nos va a permitir hacer el diagnóstico entonces en el primer control prenatal el punto de corte acá es 92 y el 126 que ya lo conocemos de diabetes pero el 92 es el nuevo punto de corte entonces si tiene menos de 92 es una paciente que no tiene diabetes y que hay que hacerle tamizaje según sus factores de riesgo que vamos a ver ahora si tiene mayor o igual de 126 ese es el criterio de diabetes no habría que repetirle para confirmar dos glucosas en ayunas y tener ya el diagnóstico de diabetes pregestacional y si tiene 92 a 126 sería una diabetes gestacional es decir tiene una glucosa que está alterada en ayunas aunque alterada en ayunas a veces dicen de 110 pero para el caso de gestación 92 a 126 pero que con el lactógeno placentario o sea en el segundo trimestre segundo o tercer trimestre cuando estamos midiendo el primer control prenatal ya tiene una glucosa alterada lo más probable es que cuando llegue al pico del lactógeno placentario la glucosa ya suba aún más y desarrolla una diabetes gestacional por eso que si está entre 92 a 126 ya es diagnóstico solo si está menos en 92 92 es que hacemos el algoritmo del tamizaje en el caso de la paciente tenía 90 entonces la colocaba acá según el tamizaje tenemos que ver si tiene factores de riesgo entonces si no tiene factores de riesgo lo cual es raro como hemos visto se le hace un test de O'Sullivan que es el de 50 gramos el carga de glucosa en 50 gramos a las 24 o 28 semanas si sale negativo no tienes gestacional porque es tamizaje el tamizaje tiene alta sensibilidad si es positivo si tenemos que hacer una prueba confirmatoria altamente específica en este caso es el de 2 pasos que es el Carpeten y Custan que es el de 100 gramos entonces es 2 pasos porque de 50 pasas a 100 por 2 si es positivo ya es diagnóstico y si es negativo lo descarga ahora si tiene factores de riesgo de diabetes gestacional que es lo más frecuente en nuestro medio le hacemos un O'Sullivan que es el tamizaje de 50 gramos el primer trimestre o sea en la misma consulta en el mismo control prenatal si es negativo como si tiene factores de riesgo hay que repetir el O'Sullivan a las 24 o las 28 semanas y continuamos el algoritmo de acá o sea si sale negativo no es si sale positivo hacemos el Carpeten y Custan y si es positivo el O'Sullivan en una paciente con factor de riesgo en el primer trimestre lo confirmamos y el mismo primer trimestre con un Carpeten y Custan que es el de 100 gramos ahora si es que el Carpeten y Custan es positivo y es diagnóstico de gestacional pero si es negativo en el primer trimestre también hay que repetirlo a las 24 o 28 semanas que es el pico del actógeno placentario donde podría recién manifestarse la diabetes gestacional más aún si es que tiene factores de riesgo y la alternativa es el test de 75 gramos que es el de un paso en vez de hacer el de los dos pasos hacemos de frente el de un paso y ya no es O'Sullivan y después el de 100 sino de frente el de 75 si sale positivo es diagnóstico los dos de corte a veces hay que memorizarlos para ciertos exámenes pero al menos lo mínimo que hay que saber es que los O'Sullivan se mide la hora y es más de 140 diagnósticos no diagnóstico sino test positivo porque si es positivo hay que confirmarlo y el Carpeter y el de un paso el de Carpeter tiene que tener dos de cuatro de basal una hora dos horas tres horas y el de un paso uno de tres de basal una hora y dos horas que son distintos valores que le ponen ahora regresando acá un poco al caso nos ponían una paciente que tenía ayunas de 90 o sea si tiene ayunas de 90 hay que ver si tiene o no factores de riesgo entonces sería si tiene factores de riesgo porque tenía una glucosa un IMC de 30 y era hispana habría que hacerle un O'Sullivan en este momento lo que nos indican las guías o un de 75 gramos para confirmarlo de una vez en este momento y si es que es negativo recién repetirse las 24 o 28 semanas le buscamos la clave de hacerle un test de tolerancia a la glucosa en este momento pero no hay hay repetir glicemias que nos iría acudir al control prenatal normal no porque tenemos que hacerle tamizaje iniciar tratamiento no y menos con elformina si bien elformina se está viendo que se puede usar en general su insulina pero no vamos a iniciar tratamiento si no hemos hecho diagnósticos lo único que nos queda es un TTOG a las 24 o 28 semanas no nos dicen si es 50 gramos 75 gramos 100 gramos pero si se dan cuenta es lo único que queda idealmente si es factor de riesgo habría que hacerle un O'Sullivan o uno de 35 gramos en este momento para poder diagnosticarla precozmente por el hecho que tiene factores de riesgo de diabetes gestacional y esta pregunta era bien simple incluso vieron que se equivocaron en los de la PFAM y pusieron dos claves igualitas entonces decía por poner dos claves igualitas esto se descarta y nos dicen que en mil personas aparecen 45 casos nuevos nuevo es igual a incidencia entonces la clave es incidencia de esta pregunta no hay mucho que hablar salvo recordarlo la densidad de incidencia versus la incidencia acumulada entonces la incidencia acumula los numeradores casos nuevos solo que la incidencia acumulada como su nombre lo dice es acumulada o sea se acumula todo entonces lo que hacen es sobre la población total al inicio que no ha estado que no ha estado enferma en cambio la densidad de incidencia o tasa de incidencia que también le dicen es sobre el número de años persona o tiempo persona porque no necesariamente es años tiempo persona expuesto es decir una persona hacemos el seguimiento en un año todo este tiempo esta persona estuvo sana y acá se enfermó o sea contó como caso nuevo entonces no sumamos el denominador a la persona sino sumamos al tiempo que estuvo expuesto sin enfermarse es un poco más específico y te mide como a mayor claridad pero tienes que hacer un seguimiento continuo en diferencia de incidencia acumulada incidencia acumulada que como su nombre dice se acumula todo y es todas las personas al inicio y al seguimiento cuantas se enfermaron pero la pregunta era bien fácil acá simplemente saber que era incidencia incluso riesgo relativo venía lo mismo que es la incidencia expuesto sobre la incidencia no expuesto y bueno esas serían todas las preguntas que quería compartir con ustedes si se enfoca en algunos de los temas que son a veces más controversiales pero en general las preguntas que resolví ahorita espero que les hayan ayudado más o menos como enfocarlas y espero poder verlos en otra oportunidad muchas gracias gracias y y Gracias.